La Coordinación General de Transporte de Santiago entrega el primer ranking de desempeño de las 7 empresas de buses de Transantiago. La evaluación aborda aspectos claves de frecuencia y regularidad de su bus, buses metropolitana, buses Mule, Redbus, SDP, Alsace y Express. Cerca del 60% de los usuarios del transporte público afirma que la regularidad y la frecuencia de los recorridos de Transantiago son los principales problemas que deben solucionar las empresas concesionarias del sistema. De esta manera, y en el marco de los nuevos contratos que rigen a las 7 empresas de buses de Transantiago, desde junio de este año, la Coordinación General de Transporte de Santiago entregó el primer ranking de desempeño que mide frecuencia y regularidad prestada por cada una. El foco más importante es la calidad de servicio, que las empresas cumplan y vayan mejorando progresivamente su calidad de servicio. Hoy día lo que queremos mostrarles es el ranking de cumplimiento de las empresas, de modo de hacer visible cómo están las empresas cumpliendo con los usuarios. Este indicador, que se usa en muchos frentes, evalúa principalmente frecuencia y regularidad. Para nosotros es fundamental que las empresas se comprometan con los usuarios y por eso queremos hacer visible el comportamiento de las empresas. Queremos mostrarles a los usuarios qué tan bien está cumpliendo la empresa que les da servicio a cada uno de ellos. Para el caso de la frecuencia, que mide la cantidad efectiva de buses que cada empresa dispone en sus recorridos pérsulo exigido, los nuevos contratos establecen que las concesionales deberán lograr niveles de cumplimiento por sobre el 90%, para considerar que su operación es aceptable. En cuanto a la regularidad, que calcula el tiempo real transcurrido entre buses de un mismo recorrido, versus lo establecido por el Ministerio de Transporte, los niveles de cumplimiento de las empresas deben superar el 80% para ser considerados por sobre el mínimo aceptable. En el caso de la frecuencia, buses metropolitana, concesionaria de los servicios 500 y J, logra el primer puesto. Al otro lado, los más bajos resultados los obtiene Express Santiago 1, responsable de los recorridos 400 y D. En tanto, para el indicador de regularidad, cuyo mínimo de satisfacción se ubica en el 80% de cumplimiento, nuevamente es buses metropolitana la empresa que muestra los mejores resultados. En cambio, Alsacia es la empresa con los menores resultados de regularidad, que no cumplió los parámetros establecidos en ningún tramo. El primer informe que reúne los primeros, el tercer trimestre, lo que sería el año 2012, y que pasa a constituir, a partir de ahora, un informe periódico que va a ser reportado, por supuesto, cuatro veces al año, porque vamos a estar tomando un trimestre. El objetivo de que sea un trimestre es que efectivamente existen condiciones que pueden irse alterando mes a mes, y en ese sentido es bueno tener un parámetro que pueda ser comparado año tras año para ver el desempeño global que tienen cada una de las respectivas empresas. Para conocer el detalle de los resultados, visite nuestra página web www.transantiago.cl Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile